Vamos a hacer hoy el rodaje Mira Gato, mira Gato Si el nuevo guitarrista era el hermano Medina Mira Gato Mira Gato Mira Gato Mira Gato No, pero Fabio también tiene estilo Fabio, ¿se sabe tocar la guitarra? No Mira, mira Mira Gato Mira Gato Que es que canta, que canta? Ese ¿Si? Mamá, encontrá tema de su grupo 24 Vea Para el hermano Medina Uy Jajaja 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 Ahorita la vas a traicionar Tóquenle una canción a Gato y a Marcela Jajaja 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 Ahorremen al rant Jajaja ¿Si es que viene el rodaje? Jajaja Jajaja El rodaje El rodaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!